En el barrio del Fortín, en el taller de alfarería, más de 10 familias que integran una asociación de artesanos, quienes buscan rescatar la tradición artesanal, antes de la llegada del Día de Muertos, trabajaron a marchas forzadas elaborando calabazas, platos con diseños de catrinas y calaveras. Para la elaboración de calabazas y calaveras, los artesanos han hecho moldes para estar listos y diseñar esta artesanía que es utilizada durante estas fechas. Pues más que nada el trabajo es cosas hechas en barro, son varios productos, ollas, cazuelas, todo tipo de artesanías, lo que nos manden a hacer se realiza en barro. Elaborar artesanías de barro lleva todo a un proceso, donde a la pintura se le incluye tierra y se pinta cuando el barro está crudo, para después meterlo al horno para sellar la pieza. Con información de Adriana Covarrubias e imágenes de Fernando Ruiz, enviados, Notimex.